Algunas veces vemos en las noticias, ya sea de medios tradicionales o en internet, noticias de exitosos lanzamientos. Pero ojo, hay que tener cuidado, no siempre es así. Y esta es la ley número 20, la ley de la nota sensacionalista. Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre el libro Las 22 leyes inmutables del marketing de Alris y Jack Truth. Y hemos hecho los primeros capítulos en videos cortos de aproximadamente unos 5 minutos cada uno de ellos. Están buenísimos. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos. Te sugiero que lo hagas en la misma secuencia en que Alris y Jack Truth estructuraron su libro. Y en esta sección estamos viendo la ley número 20, la ley de la nota sensacionalista. Esas noticias, avisos o artículos que salen en los diarios y que nos presentan lanzamientos exitosos. O por lo menos que no necesariamente son en la magnitud que lo presentan. Veamos entonces la ley de la nota sensacionalista. En muchas ocasiones la situación es lo contrario de lo que aparece en la prensa. Porque tenemos avisos que son pagados y los presentan como noticia. Y estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque engañan al público. Y como ahora tenemos una amplia gama de medios, desde los tradicionales hasta los más nuevos, hay una gama también de mercantilismo. Hay muchos medios que reciben el dinero para presentar un aviso como si fuese una noticia. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Pero cuando uno es una verdadera marca que tiene éxito, no necesita necesariamente hacer este tipo de trucos. Porque cuando las cosas van bien, una compañía no necesita apoyarse en publicidad pagada. Cuando la necesita es porque tiene dificultades. En realidad su producto no está teniendo éxito. Y apela a este tipo de movimientos que no necesariamente son los mejores. O hay publicidad o hay comunicación, pero no hay engaño. El engaño es lo que va a hacer que las personas en el largo plazo pierdan confianza en tu marca. Y no es un buen camino. No es un buen camino para lograr esta nota sensacionalista. El gran lanzamiento de la empresa y a los tres meses quiebra el producto o lo sacan del mercado. No es bueno pagarle a los medios para que hagan más grande una noticia que no necesariamente lo es. Es mejor ir poco a poco. Que nuestro producto vaya entrando al mercado, por supuesto. Hay que hacer el lanzamiento, que todo el mundo se entere. Pero no sobrepresentarlo. No sobreexponerlo. Porque si no tendemos la posibilidad de subir y luego caer. Y las personas van a decir, ¿y qué pasó con este producto que lanzaron tan grande el año pasado? Dijeron que iba a cambiar la forma en que hacíamos las cosas. Y ahora lo sacaron del mercado. Esto no es bueno para la empresa, no es bueno para la marca y no es bueno tampoco para el gerente de marketing. Y es que la historia está repleta de fracasos de marketing que triunfaron en la prensa. Y justamente esto. Los hacen tan grandes, llaman a tanta prensa. Todo el mundo habla de ese producto y de un momento a otro desaparece. No hay demanda para esa marca. ¿Y qué pasó con el exitoso lanzamiento? ¿Qué pasó con esa revolucionaria forma en que íbamos a cambiar la forma en que hacíamos las cosas? Pues no sucedió nada. Hay que tener cuidado porque la historia está plagada de este tipo de lanzamientos. Grandes lanzamientos y que no avanzan ni un solo kilómetro. Las verdaderas revoluciones no ocurren al mediodía con banda de música y reportajes en las noticias de las seis. Las revoluciones reales llegan sin aviso previo y en medio de la noche, silenciosamente. Como si aflorasen en medio de la casa. Como si llegasen a nuestras vidas de forma natural. Y si nos ponemos a pensar en los últimos 30 años, ¿cuántos cambios ha habido en tecnología y hábitos en los últimos 30 años? Cientos, miles de cambios. ¿Y cuántos han sido lanzamientos grandiosos presentados por empresas como cambio estructural en la forma en que vemos el mundo? ¿Cuántos de ellos han sido exitosos? La única excepción a la regla que quiero resaltar son los lanzamientos de Steve Jobs con Apple. El iPad, el iPod y el iPhone sí realmente fueron lanzamientos con banda de música al mediodía. Presentándolos como reales cambios en la vida y en la forma en que nos comunicamos. Pero después de eso, no logro resaltar otro. Podría resaltar un poco de Tesla. Pero si ven también la forma en que Tesla ha ido ingresando a nuestras vidas en los últimos 20 años, ha sido progresiva. No ha habido grandes lanzamientos. Han sido pequeños escalones. Los grandes cambios en nuestra vida llegan progresivamente. No con banda musical al mediodía, como lanzados por grandes empresas, sino como algo natural que tiene que suceder de todas maneras. Por eso, tengámosle siempre cuidado a esta ley número 20. La ley de la nota sensacionalista. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te dejo aquí un link para que vayas a la siguiente sección. A la ley número 21 de este libro. Las 22 leyes inmutables del marketing de Alris y Jack Trout. ¿Tienes comentarios, preguntas, alguna historia que contarnos? Ponla aquí abajo. Encantados de recibirla. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.